Bueno, la verdad que viví ese encuentro de camadería del primer cierre, del primer cuatrimestre del programa UPAMI, que es un programa que está destinado a todos los afiliados de nuestro instituto, que son mayoría talleres gratuitos, que parte de computación, talleres de memoria, talleres de historia, radio, periodismo, la verdad que hay una infinidad de talleres en los cuales el afiliado puede participar de forma gratuita y que UPAMI obviamente invierte y mucho eso. Y la verdad que en este primer cuatrimestre la idea era poder juntarnos con nuestros alumnos, nuestros alumnos de la tercera edad y comentar qué experiencias han vivido, qué cuestiones se podían llegar a plasmar en el segundo cuatrimestre, y a partir de eso poder charlar y generar un intercambio de opiniones y empezar ya a programar cuestiones que tienen que ver para encarar el segundo cuatrimestre y hacer un cierre a fin de año. Bueno, usted dice cierre, seguramente tiempo de balance, ¿no? De analizar todo lo que ocurrió en este primer semestre. Sí, en la primera etapa sobre todo escuchar un poco al adulto mayor, ver qué cuestiones le ha pasado, qué cuestiones ha compartido. La verdad que el impacto que ha tenido la participación del adulto mayor en la universidad ha sido muy grande, se ve reflejado en los jóvenes, se ve reflejado en la vida cotidiana de la academia, digamos, de la universidad en este sentido. Y la verdad que este programa que el PAMI inició y que la UMPA abrió las puertas, la verdad que ha generado un impacto social importante en nuestros adultos mayores. Se da en Gallego, tenemos en Caleta, tenemos en San Julián, y la verdad que ha sido muy fructífero. Cada día hay más localidades que se están sumando a este proyecto. Y que le da la posibilidad de un adulto mayor empoderarse en un espacio más de participación. Eso es lo que busca el PAMI. La idea es ampliar mucho más la participación. Por eso hacemos un fuerte convocatorio a nuestros adultos mayores, que participen, que la verdad que poder ocupar su tiempo en uno mismo, poder ejercitar la memoria, poder intercambiar conocimiento, y sobre todo brindar conocimiento a los más jóvenes, creo que es muy importante. Este segundo cuatrimestre va a haber mucho más talleres que los que hay ahora, debido a la demanda y sobre todo a una nueva propuesta que ha generado el PAMI hacia la universidad. Así que bueno, muy contento por el primer cierre que nosotros tenemos en la universidad. Y obviamente arrancando un segundo cuatrimestre con mucho más fuerza. Y sobre todo, bueno, invitando a la comunidad que pueda participar, se pueda acercar al instituto, en Perito Moreno 467, en horario de 8 a 15. Y bueno, así que eso es una propuesta que es una política de Estado, pasa en todo el país, hay un millón y medio de adultos mayores que participan en programas preventivos. Y así que la verdad que muy contento de poder encarar este tipo de actividades. Y bueno, aquellos filiados PAMI que les interese o quieran tener conocimiento, los invitamos, las puertas del PAMI están abiertas. Recordemos por favor la dirección y los días y horarios de atención. Sí, el horario de atención es de luna a viernes, de 8 a 15 de la tarde. No solamente lo que tiene que ver con actividades preventivas dentro de la universidad, sino también tenemos dentro de la UGL, este mes empezamos con 4 nuevos talleres. Empezamos con taller de audiovisual, empezamos con taller de yoga, también tenemos de entrenamiento físico y en la memoria, y también tenemos todos los últimos viernes de cada mes, el cine debate, con un ciclo de películas hechas en Santa Cruz, con muy, pero muy buena participación, la verdad que es impresionante la gente que viene, y sobre todo después de la película lo que viene, lo más rico, la participación de nuestros adultos mayores. Hace tres fines de semana que lo estamos haciendo, y la verdad que ha sido un éxito, convoco a toda también la comunidad a participar, para eso es libre toda la comunidad a participar en nuestra agenda de películas que tenemos para nuestro adulto mayor y para la familia en particular, digamos. ¡Gracias!